El presidente municipal de Víctor Rosales habla sobre la situación en que se encuentra actualmente una de las comunidades más importantes de la cabecera, Toribio o Ramón López Velarde. Fíjate que en general es muy complicado el escenario. Yo iniciaré diciéndote el tema financiero, cómo lo recibimos, que es algo que constantemente le informamos a la ciudadanía, porque es importante que lo sepan. Un déficit para cerrar el año muy, muy importante. Estimamos cercano a los 20 millones, aparte de adeudos. Por el orden de los 30 millones. Y eso obviamente que impacta directamente en las comunidades. Ya que Toribio, por poner un ejemplo, Ramón López Velarde, que es una de las comunidades más importantes, la más grande, pues tiene muchas carencias en cuanto a pavimentaciones, drenaje. Recibimos constantemente solicitudes. No hay programas para los jóvenes, no hay programas para los comerciantes, para los emprendedores. Entonces, vivir en esta situación, obviamente les complica a ellos estar en sociedad. Ahora sí que tener las condiciones mínimas de bienestar. Y obviamente como municipios tenemos el compromiso de sacar adelante las iniciativas que ellos tienen. Y por eso estamos enfocando todo el esfuerzo a corregir esos temas de manera administrativa, de manera económica. Y que eso nos va a permitir, lógicamente, poder atender esas necesidades, esas carencias. Afortunadamente también, hay que decirlo, mucha de la gente que se va, también contribuye, no solo directamente con sus familias, sino también lo hace con las iniciativas, ya sea de gobierno o de los mismos sectores de quienes ahí se quedan, para poder atender este tipo de problemáticas. Pero definitivamente, Ramón López Velarde es un lugar donde la principal fuente, casi la única fuente de empleo, es el campo. Y obviamente que este también atraviesa por una situación complicada, pues lo cual deja sin empleos, en periodos muy amplios, a la ciudadanía. Y obviamente, pues, se requieren generar alternativas para la sociedad de Ramón López Velarde. Ahí tuvimos la invitación de algunos ciudadanos que ellos, por iniciativa propia, están realizando algunas acciones. Estuvieron ellos con sus propias manos y recursos propios, construyendo un pequeño domo afuera de la clínica. Eso va a ser utilizado por los pacientes, ahí en la pequeña clínica que se tiene, ya que ellos en la espera, pues, estaban en condiciones prácticamente climatológicas adversas. Entonces, ya ahorita, esa área, pues, ya está en mejores condiciones. Y fue, vuelvo a recargarlo por iniciativa de ellos. Y obviamente yo me sumé, desde antes de ser presidente, ahí con algunas de las actividades que ellos tenían. Posteriormente, también por iniciativa y con esfuerzo de ellos, estuvimos inaugurando un pequeño espacio que ellos adaptan allí en el panteón, que es precisamente lo que ellos llaman el descanso, donde dan el último adiós a sus seres queridos. Entonces, ahí estuvimos. Posteriormente pasamos a la Alameda, a la Alameda, donde se están realizando tareas de limpieza. Por ahí también recibimos la invitación y fue una visita express. Pero siempre tratamos de atender este tipo de invitaciones de la ciudadanía. Son imágenes de Memo Delgado, Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias!